A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad ¡Acompáñame! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Otra vez! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearle siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten el tiempo de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Música Vivan contentos, vivan felices En el amor y dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad A todos quiero desearle siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! Vivan contentos, vivan felices En el amor y dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar Cantando voy para que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!